Letra, música y dirección de Francisco Varo Sánchez Con el maquillador Pepi Reyes Domínguez Y el cháceres Tamara Ruiz Domínguez Vamos a ver esta puesta en escena de... Bonita puesta en escena, eh Muy bonita, sí señor Bonita, eh Hay todo un elenco de perfumes Yo no huelo a nada, eh, contádmelo a ustedes, eh, que tengo un resfriado de caballo ¡Buenas chapete yvisiones! ¡Buenas chapete y ¡ität de ASPEL! ¡Buenas chapete! Vamos, aquíishi! Malán, relax, Lодopsia Sí, está hecho, está hecho Dios creó este paraíso y lo llamó pasita de la libertad Y lo bautizó de gracia, de luz, fantasía, de arte y de compás Dios creó este paraíso con el don divino hay para crear Cada febrero un perfume para la gitana que hay enamorada Separado con la bahía, percibo cada día Aroma que depende que hay de ti Tu aroma es mi veneno, por eso niña llevo media vida intentándote crear Un perfume perfecto Porque hay una esencia bendita Y este perfumista no tendrá Esa esencia que le da la magia A los perfumes de este lugar Pero tengo 15 aromas fieles A los que le debo lealdad Por estar ahí y darle olor Otro año de nuevo a mi perfume Déjame entregarte que hay mío Las mejores fragancias de mí Desde que nací he sentido el olor de aquí Ya está abierto que hay mi perfume Hoy pongo mis sueños en tu mano Mirá si huele o no huele Mi perfume Mi perfume Si huele Gaditano El perfume El perfume El perfume La comparsa De barbate ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la comparsa? La presentación La verdad que la presentación ha estado bastante bien ¿No? Bien de voz ¿Verdad? Muy bien cantadito Sí, muy bien cantada Vamos, las voces muy bien Qué bonitas son las ropas, eh Qué coloristas Tipos muy coloridos Sobre todo Los montajes que ya van trayendo también los chavales y eso Que van poniendo las pilas, eh Que aquí ya es la escena, digo Unas puestas en escena muy bonitas también Pues sí, muy coloristas las ropas Fí a las lengüetas que tienen los zapatos Tipos Original El perfume de Cádiz Muy bonito Muy bonito los colores, eh Muy buen gusto Dios, que no disfra de eso, Antonio Tú eres capaz de disfrazarte Yo lo que no soy capaz es de no disfrazarme A lo mejor para el final Vamos, vamos, vamos Vamos a ver, vamos Vamos a ver qué hacemos Final paso doble A que sabía que sabía que sabía ser a loma y al probarlo me envenené Que me digan borracho, prefiero serlo a morirme sin mojarme a mi lado Que hay quien no entienda la juguita que me bebo Que aunque carece de alcohol, lleva las dosis de un veneno Que hace niña que to'l año, que hace niña que to'l año Una presentación, buenas voces y sobre todo que no hacen abuso de esa típica vocecilla que llevan muchas compartas, muchas... Que muchas veces queda un poco de calidad en la jugulina Sí, pero por eso, va muy... Muy afionado y va muy bien Pero vamos a quedar ya mismo con el segundo paso doble de la tanda de tres que tiene que interpretar esta comparsa que nos llevó a los barbates Ya se preparan para ejecutar, para perpetrar el segundo paso doble de los coches Paso doble Y hay quien piensa Sé quien piensa que el maltrato no es letra pa' cantar a un niño Será porque cuando niño no ha sentido temor Por la vida de su madre, a mano de un maltratador Será que no ha visto a tu madre sentirse que no vale pa' nada Será que nunca hizo tu miedo que te escondieras bajo una cama Si yo no lo hubiera vivido, no cantaría esta palabra Sí, no debo de cantarla Es porque tú no has visto insulta a tu madre El mismo que uno un día respetarla Aunque sea mi padre, la herida de tantos años, ni el tiempo podrá curarla Mi madre tuvo suerte y en cargo de su gala Y no hace falta ser grande, va a pedir que cambien ya las leyes ¿Cuántas tendrán que morirse, cuántas tendrán que morirse Para proteger a las mujeres? ¿Qué te ha parecido este segundo paso doble? Muy bien, hay que respetar a las mujeres, quererlas Hombre, hay que respetar a las mujeres Hay que respetar a los hombres, hay que respetar a los hombres Hay que respetar a los hombres, hay que respetar a los hombres No hay que respetar a los hombres Yo siempre lo digo, voy a repetir Siempre respetito, respetito Vuelvo a repetir que esta comparsa tiene un buen conjunto Buena afinación y cantan todos a la vez al mismo son ¿Para cuánto es una comparsa? ¿Tú ven una comparsa? ¿Eso es una comparsa? ¿Tú ven que la gente se mantendría calladita a escucharte? Más que me falta, salir en comparsa Y vender arropías en Semana Santa ¿Tú ven que los paparazzi era una comparsa? Comparsa callejera de Casa Puerta Comparsa de Cádiz Comparsa Con sentimiento con Z Pero nos vamos a quedar con el tercero de los pasodobles De la comparsa que nos llegó de Barbate El perfume ¡Ole, ole y ole! ¡Cocillo de maravilla! ¡Y el que no diga ole! ¡El que le caduce la cocilla! ¡Ole, ole y ole! ¡Ole y ole! ¡Ole y ole! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Hace treinta y cinco años que vino Renicio a cantarte Desde un pueblo que suspira por este lugar Treinta y cinco años creando perfume para tu carnaval Y así han pasado los años entre fracaso y alegría Batallas provinciales contra el puerto Santa María Se hacha mi playita del Carmen, suspira cae por tu varía Son treinta y cinco febrero de cosas buenas y malas La grande cantera de Siribota con parza y cuarteto No sé de afiladores que a manos de Manuel Varo Nos ganamos tu respeto Deja de haberse caído en la puerta de este teatro Que si tomas fuerza y ganas junto a otros treinta y cinco años No te faltará barbate, no te faltará barbate Pa' cantarte en este escenario El público aplaude fuertemente a estos comparsistas de barbate Que están gustando, ¿eh, Antonio? Han dedicado una letra a los veinticinco carnavales Porque fue en el ochenta y cuatro cuando vino Filo Andaluz Y ganó el primer premio de comparsas unificado Manolo Varo, antes le decíamos al empezar que este apellido No sonaba cuando decíamos que el autor de esta comparsa era Francisco Varo ¿Vosotros llegasteis a conocer eso? ¿Tenéis edad para haber conocido la comparsa Filo Andaluz aquí en el teatro o no? Tengo veinticuatro años Por los vídeos, por los vídeos Y los DVD, ¿no? Y el chingor, compas Pues sí, pues sí Yo tampoco los vi porque yo tengo catorce años Yo aquel año sacaba una chingor, te veo Que quedó segunda después de los llaveros Ah, bueno, sí, esas que las reconozco Y el músico nuestro, la vichuera, decía Antes de que ganaran, ¿eh? Esta comparsa va a ganar este año Los que mejor pillan en el concurso, pillan, decía Pían, sí, sí Son los de barbate, Filo Andaluz Pues bonitos, me da, ¿eh? Porque eso brille Desde chico Desde chico ya yo era diferente Y ponía muy nerviosa a la gente Porque siempre va viendo la cosa Y la gente siempre me decía Que yo, tú no eres normal Yo es que tengo un olfato Que puedo olerlo todo Y ahora mismo voy a decirte ¿A qué huele este lugar? A ti huele Acá yo hundeo Tortilla en el bar En la radio Acritiqueo Y si paso a la final Juro que estaré callado Pero si me quedo afuera Tire por todos los lados Aquí en la pesta Alzo banco de los cinco calles Y en el jurado Abrí mi perfume gaditana Pa' pegar con su fracasía La niña más bonita Lleva los chicos de un bar El amor por los carnavales Y hizo alguien más rita Lleva la esencia de la vaina Una gota de alegría Y la sal de sus gallitas Con estos aromas No me digas que el tono Huele a la casita El vecino lo ha visto Todo en la vida No hay en el mundo Lugar que se le resista Ha visto al papa Ha visto a la vida Y también estuvo en el 1 a 4 Que el Cádiz mete un shopping Ha visto una extraterrestre Aparcando con un ovni Se loco los arbañiles Del muro de Berlín Mi vecino El puntero Veo a Julián Muñoz Con bolsas llenas de dinero Ha estado también en Egipto Montado en un autobús Pero lo que vecinito En la vida verás tú Será a los veniles Saliendo la tele por Canal Sur Abre mi perfume gaditana Pa' me agar con su fragancia La niña más bonita Lleva los dositos de los mar El amor con los cannavales Listo a alguien mojarrita Lleva la ciencia de la bahía Una gota de alegría Y la sal de sus gallitas Con estos aromas No me digas que hay Que el tono duele a la casita La tanga de cumplea De esta comparsa De barbate el perfume Vamos a despedir a Ana A Pepi A Manoli Ah no 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 Que se llaman Antonio Julio Julio Y Juan Diego Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Lo agradecemos sinceramente con Zeta Suerte Muchas gracias Mucha suerte Para la participación en este cuarteto Y suerte para el año que viene En la modalidad de adultos Vale pues muchas gracias Muchas gracias Bueno pues vamos a quedar con el popurrí Que la comparsa el perfume Terminado en té Y el que no diga ole Que me metan Con el pulucho Va a pensar ¡Ole, ole, ole! Que la chica es mío Solo pa' crearse Perfume que llegará acá y enamorarte Pero no encuentro el aroma que le llega a dar Este perfume era maria de este carnaval Pero te juro que hay mío que no fallaré Hasta que mi perfume Hasta que mi perfume Te logre caer y enamorar Me pago Todos los instrumentos Con el fin de crearte De todos los perfumes míos más perfectos Por eso La gana y el esmero Y las mismas ilusiones Que te traigo niña a ti cada febrero Mira como huele Mira como huele La valla de caer Que esta ventilla de sal Mira como huele Mira como huele Los barcos zarpando para faenarte Mira como huele Mira como huele El arte y la gracia que desprende este lugar Huele a gaviota Vigilando a los urnos Que es planero de la plaza de las flores Puso sueños que hay por tenerte Y yo me siento dichoso Solo por sentir Tus olores De todas las fragancias Que en este perfume ya ha podido moler No existe más bonita Que la que desprende Una bella Una mujer Es un olor que cautiva Y que va dándole vida A que se cruza con él Una y una dos Dos y una tres Que bella fragancia Una mujer Para crear el perfume perfecto Para mi mito le voy a contar Todos los aromas Que este perfumista A este perfume ha tenido que ya De eso los vientos Que rellen a los mares Que nos falte la gracia De tu barrio De tu calle Algo de fantasía De color y de compás Son aromas galizanos Que solo puede encontrar En este bello lugar En las noches de verano Puedo sentir el cariño sin verte El levante que despeina Y el frescor que da el poniente Puedo sentir la victoria De barbacoas en la playa De niña junto a la orilla De tinto sardina y caballa Puedo leer la historia viva Que nos metas tu muralla Puedo sentir los compases De todos tus grandes poetas Puedo sentir la mojarra Como reina en la calera El cariño de la viña Hasta llegar a Santa María Puedo sentir tus barcones Con la tuve de tu alegría Y aunque yo no pueda verte Es tan fuerte lo que siento Que tu olor se me cae Que te lleva aquí tan dentro Para ti Esta fragancia es para ti Tu querer es caer con tu olor Como el más bello Para ti Para ti Esta fragancia es solo para ti Con ella te vine a enamorar Y me enamoraste a mí Yo quiso darme esta condena De nacerca y con este dolor De verte estar nuestra bahía Con la riqueza de todos Sé que me faltan los aromas Que nunca mi cariño tendré Que nunca mi cariño tendré Pero tengo ilusión y sueño Que sobra pa' volverte a ver Llevamos 35 años Cantando con plaza y rincón Peor o mejor el perfume Siempre fue caer de corazón De corazón Ya llegó el final Me tengo que ir ¿Qué más va a marchar? Si te llevo en mí Ay, te dejo aquí Mira en creación La hice para ti Con el corazón Y no, no pararé hasta crearte Un perfume Un perfume Que logré enamorarte Y yo Que nací con el don de olé Mi cariño Maldigo es sentirte Y no poderte tener Me voy Pero mañana volveremos De ti Nunca te falta Un te quiero Si yo Vine a este mundo Pa' crearte Si yo Que juegue cada febrero La reivindicada y potente Mi alma Por cautivarte con mi letra Se lo vendería a diablo Cuando atardece la cadena Hoy la dejo en tus manos Ya y tú me dirás Ah, si huele a diablo Si huele a diablo Si huele a diablo